Hoy he vuelto a encontrarla después de tanto tiempo Fue difícil hallarla y ahora me arrepiento Y estaba tan callada su boca pintada del color más rojo que la sangre mía Y despeinada, descuidada, maltratada en una palabra abandonada Noche de fantasía, las que viví con ella en busca de una estrella Sin poder alcanzar Antes de conocerla lloraba en silencio Y ella trajo a mi vida el fuego en un beso Y así nos encontramos, amamos, soñamos con la misma fuerza que nos da la vida Y fuimos novios, amantes, ignorantes de que el cruel destino nos separara Noche de fantasía, las que viví con ella en busca de una estrella Sin poder alcanzar Ay, ay, ay Suavecito, no es suavecito Noche de fantasía, las que viví con ella en busca de una estrella Sin poder alcanzar Sin poder alcanzar Sabor Y continuamos así con música de merengue, sabor dominicano Borrón y cuenta nueva Odie, buen amigo, ya no dio es más No vale la pena No vale la pena sufrir ni penar Por una malvada que ha pagado mal Que no vale la pena sufrir ni penar Que no vale nada mejor olvidar No acabes tu vida tomando licor No agrandes tu herida, demuestra valor Al pasar el tiempo todo cambiará Y ya su desprecio tendrá Y ya su desprecio tendrá que pagar Y ya su desprecio tendrá que pagar Y ya su desprecio tendrá que pagar Si un cariño tirió de mi hermana Daño olvido borró ni cuenta nueva Toda lleva es que no vale la pena No le olvido borró ni cuenta nueva Odie, buen amigo, ya no dio es más No vale la pena sufrir ni penar Por una malvada que ha pagado mal Que no vale nada mejor olvidar No acabes tu vida tomando licor No agrandes tu herida, demuestra valor Al pasar el tiempo todo cambiará Y ya su desprecio tendrá que pagar Y ya su desprecio tendrá que pagar Y ya su desprecio tendrá que pagar Daño olvido borró ni cuenta nueva ¡Gracias!